La verdad que fue bastante sorpresiva la imputación. Personalmente no la esperaba y me he enterado por los medios de comunicación. No tengo mayor conocimiento sobre la resolución. No sé cuál es el fundamento. Espero el lunes poder tener acceso a esta información y ahí vamos a poder brindar una opinión más valedera. El fiscal explicó, hablamos con él, que fundamentaba la decisión en las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen y que en el laboratorio del FBI se comprobó que están ligadas a Marcelo Macarrón. La verdad me sorprende porque esto significa que le está imputando una autoría material. Es decir, como que Marcelo Macarrón habría venido de Punta del Este, mató a la esposa, se volvió a ir a Punta del Este y los 10 o 15 amigos con quienes estaban en Punta del Este jugando al golf no se dieron cuenta. La verdad me parece bastante extraño. Yo estoy representando a la madre y al hermano de Nora Dalmaso y para que quede claro, cuando yo fui contratado, la familia me instruyó para que se investigaran todas las hipótesis posibles, incluidas las del entorno íntimo. Lo hemos hecho y, bueno, por eso me sorprende lo de la imputación como autoría material del doctor Macarrón porque hay pruebas en el expediente que lo ubican físicamente, materialmente a él en Punta del Este. Pero les reitero, tenemos que esperar a ver cuál es la resolución y recién después entonces dar una opinión. Gracias. Gracias.